¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenos días. Hoy, cuando en mi vida adulta hago un viaje al pasado, recuerdo particularmente el único momento que me pegó como parte de una reprimenda. Llegábamos por la noche a la casa y la indicación era no prendan la televisión hasta que hayan terminado la tarea. El Daniel, que en ese entonces tenía seis años, no atendió la orden y corrió a prender el enorme aparato receptor. Cuando mi padre lo vio prendido, preguntó con firmeza ¿Quién me desobedeció? Ninguno de mis hermanos cómplices me delató. Así que nos formaron en fila y uno a uno recibimos su castigo hasta que llegado mi turno me tocó a mí también la zurra. Confesé mi culpa y vaya que aprendí la lección. Mi padre, hombre recto como pocos, no volvió a tocarme. Bastó ese incidente para que entendiera que en primer lugar debió obedecer cualquier indicación y que no debía mentir ni ocultar la verdad. Con una vida ejemplar, mi padre complementó a lo largo de los años la enseñanza. Hoy, mucho tiempo después, esos siguen siendo valores y actitudes con los que me comporto todos los días. Nunca, en todos estos años, he puesto en tela de juicio el método utilizado por mi padre ese día, ni puesto en duda su amor y cariño, ni considerado que violentó mi cuerpo y atentó contra mi integridad. Creo que ese llamado de atención se presentó en forma oportuna y quirúrgica. ¿Por qué le cuento esta a mi experiencia? Bueno, porque la Asociación Americana de Pediatría publicará el próximo 6 de diciembre una guía dirigida a sus miembros y a padres de familia que endurece su postura contra lo que llaman el abuso físico y verbal ejercido sobre los niños como medida correctiva. Es decir, sostienen la tesis que los adultos a cargo de menores no deben nunca recurrir a la azote o a la bofetada y sí tienen que ser capaces de usar conductas apropiadas de refuerzo, de poner límites o redirigir una mala conducta. Y así, termino la cita, asentar recursos útiles para el futuro del niño. En buen cristiano, no los toques ni con el pétalo de una rosa ni oses levantarles la voz. El argumento de los expertos es que los golpes están asociados con la generación de conductas totalmente contrarias al objetivo que buscan. Es decir, que en lugar de ayudar a formar y educar, pueden provocar un efecto contrario, conductas desafiantes hacia los progenitores y comportamientos antisociales. Además de una serie de efectos negativos que incluyen problemas de salud mental, tendencia a relaciones negativas padre-hijo, deterioro de las habilidades cognitivas y un mayor riesgo de padecer abuso físico. El documento da consejos como que, ante una rabieta en un supermercado o un lugar público, lo mejor es alejarse, dejarlos tranquilos, porque al final se les pasará. No importa lo violenta que sea la expresión de rabia. Que una acción enérgica lo único que logrará es que los padres pongan en evidencia su impotencia y falta de control. Eso sí, recomiendan sobre todo buscar ayuda profesional porque los golpes son cosa de otra época. Yo no tengo hijos y quizá eso le quite valor a mi postura, pero creo firmemente que esta visión progresista que busca proteger a toda cosa la integridad de nuestros niños y jóvenes esté errada o mal enfocada. Que no se malinterpreten, no estoy a favor de los golpes ni de las lesiones, pero veo en las actuales políticas una imposibilidad de que con autoridad y decisión se eduque y forme el carácter y los valores de nuestra juventud. De hecho, creo que se resta toda autoridad posible. Muchas personas de nuestra generación fueron educados así y no ven ellos esos aspectos negativos de los que hablan los pediatras norteamericanos. Tema debatible, por supuesto. Aspecto al que se debe atender y recibir propuestas, desde luego. No todo es blanco y negro. Es un tema lleno de claroscuros, donde el consenso debe privilegiarse, así como el desarrollo de estrategias fundamentadas y efectivas que fomenten las buenas conductas. Facilitar la labor de los padres y creo no obstaculizarla. ¿Usted qué opina? Le dejo mis redes sociales, me gustaría mucho saber su opinión en Twitter, arroba danoga, en Facebook, diagonal, Daniel Osorio. Juan Carlos, un tema que sí da para muchas cosas de qué hablar. Tú dices, sueles decir, una anhelada a tiempo puede corregir muchas cosas. En el futuro, no es golpear por golpear ni lesionar, es tener la habilidad y la autoridad para poder educar a las personas, creo yo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos la generación de papás de hoy día es que somos sumamente permisivos, de alguna manera toleramos desde faltas de respeto, desde desobligaciones, desde incumplimiento de compromisos, porque a los chicos, desde pequeños, hay que enseñarlos, hay que cumplan compromisos y somos muy permisivos y entonces las consecuencias finalmente las tenemos hoy con una generación que no respeta absolutamente a nada y a nadie, ni a sus papás, ni a sus maestros, ni a la sociedad, ni a la autoridad. Yo, de alguna manera, coincido contigo y vivimos, sí, efectivamente, en la división de una época, de una generación donde en su momento a muchos nos tocó una buena nalgada que corrigió muchas cosas, pero hoy, frente a una generación que crece incluso denunciando, de repente advirtiéndole a los papás que voy a denunciar ante derechos humanos, he escuchado a hijos que así de repente dicen voy a ir con derechos humanos, ¡ay, caramba! Claro, en España, el último caso, una chica ha denunciado al papá porque éste le pegó por no haber hecho la tarea y hoy la corte en España le obliga a estar 100 metros de distancia de ella por esta denuncia, un hecho que yo creo era formativo, en ningún momento quería golpearla y lesionarla y provocarle un trauma, pero bueno, así las cosas en el mundo, insisto, un tema de debate y hay que entrarle, ojalá también nuestro país pueda hacer algo respecto. Muy bien, muchas gracias Daniel, le agradezco, muy buenos días.